Abriendo el juego Bien, entonces hace un tiempito ya que Grandes Ligas ha estado sacando el mejor equipo por posición de todo el béisbol y también califican un segundo mejor equipo, dependiendo del rendimiento de los jugadores y entonces yo creo que hay un grupo de jugadores dominicanos y me imagino que mucha gente va a estar de acuerdo con nosotros en ese sentido de que tienen todo un argumento para poder ser parte de ese primer equipo de todos estrellas de Grandes Ligas iniciando con Vladimir Guerrero en la primera base, la manera que él está terminando Señores, desde el 21 de junio a la fecha, el OPS de Vladimir es de 1200 Estamos hablando ya de un tramo largo, de casi dos meses donde Vladimir ha destrozado el picheo de Grandes Ligas Si usted toma, entre 19 de sus 26 honrones fueron en ese rango de Vladimir Guerrero y esto le gusta mucho a los periodistas de Estados Unidos cuando un jugador termina de esa manera por lo general ellos se inclinan por ese tipo de peloteros para este tipo de equipo No sé qué le parece a ustedes Bueno, es que Vladimir Guerrero cuando tú miras los números él es primero en dobles él es segundo en honrones tiene dos arriba con 27, él tiene 26 pero segundo, tercero, donde usted lo quiera poner él va tercero en empujadas pero va primero en OPS y lo que tú destacas ese rendimiento de Vladimir Guerrero Jr. se ha elevado en los últimos dos meses que él ha hecho prácticamente todo el poder no estaba, aquí lo discutimos de que él no estaba bateando con poder y analizando las razones en dos meses que él ha hecho prácticamente todo lo que tiene y se ha montado por encima de todos los inicialistas del béisbol de grandes ligas pero no es desde esos dos meses ya es overall cuando tú sumas todo en este momento, entre las primeras bases él es líder de la triple corona moderna él está líder de OBP, de Slogging, de OPS además de que es top 13 en prácticamente todo en todos los demás renglones tradicionales y en este momento, en el global o sea, desde el día uno hasta el día de hoy es el mejor primera base que tiene las grandes ligas totalmente, y en el global en términos de OPS él está solamente por detrás oigan estos nombres de Jordan Álvarez, estoy hablando de la liga americana Jordan Álvarez Rafael Devers Bobby Witt Jr. Juan Soto y un tal Aaron George esos son los tipos que están por encima de Vladimir Guerrero Jr. en OPS y menciono esa estadística porque como Melvin mencionaba habíamos estado señalando desde un buen tramo de la temporada de que él no estaba levantando la pelota porque él estaba conectándola bien pero no estaba sacando la pelota del parque el otro que debe estar en ese primer equipo sin dudas porque, bueno no tendría que comenzar por la receptoría porque hay un catcher que está dando golpes sobre la mesa bueno, lo que pasa es que Ketel Marte, por ejemplo que es candidato al MVP y que es el mejor segunda base de grandes ligas en la actualidad creo que es un caso extremadamente sólido para pensar que él debe estar en ese primer equipo o el estar de grandes ligas independientemente de que él está lastimado en la actualidad 10 días fuera va a estar Ketel Marte pero esos números no se los borra nadie no, es que ya los números de Ketel Marte él puede parar aquí ya en lo que resta de temporada y nadie lo va a superar en la intervención mira, lo de Ketel Marte y no quiero decir que él va a ganar el MVP con esto que voy a decir pero lo de Ketel Marte se asemeja mucho al MVP de Josh Hamilton en el 2010 Josh Hamilton se lesiona el primero de septiembre se pierde el mes de septiembre completo batió 359 32 honrones y 100 impulsadas justamente y ganó el MVP con un mes fuera pero si tú te pones a ver los números comparándolo con los demás segunda base él lo único que no lidera la segunda base es en promedio porque al Tuve le lleva dos puntos pero él tiene la triple corona entre todos los segunda base y la triple corona moderna el único que llega a 30 honrones entre los segunda base y ni hablar de la defensa que ha tenido su mejor temporada defensiva un OPS por encima de 930 un rendimiento general con el tema del World fuera de serie yo creo que está sembrado en ese primer equipo que está el martes sin duda te vio un highlight que subieron hace un mes y algo que él toma una pelota incómoda en un bound incómodo hacia la mano derecha y al tomar la pelota hay una cámara que viene desde el Rayfield que le hace un zoom y él hace un bailecito como de un perreo que hace porque fue un bau que era para hombres sí otro que debe estar sembrado por el trabajo que ha hecho ya con 100 remolcadas más de 30 cuadrangulares va a ser el 30-30 y considerado para muchos uno de las caras de grandes ligas aunque él está en un mercado pequeño y es un tipo que no no necesariamente es el más carismático pero parece que es su historia de tomar menos dinero y quedarse con un mercado pequeño ha comenzado a gustar en Estados Unidos y mucha gente lo ha estado mencionando y es el caso de José Ramírez el antesala yo creo que José también tiene poca competencia en la tercera base para ser desplazado de ese primer equipo All-Star de grandes ligas este año bueno la única es Devers que tiene un porcentaje hay que decirlo mucho más alto que el de Ramírez 9-60 el de Devers 8-65 el de Ramírez pero Ramírez es mejor en honrones en empujadas notablemente en el tema de las bases robadas muy por encima 29-2 sería la lucha allí Devers tiene más dobles pero Ramírez tiene más imparables son 10 juegos más para José Ramírez pero en sentido general lo de Ramírez está en discusión para el premio de MVP y Devers no 30-30 otra vez y entre los terceros bases solamente Michael García tiene más bases robadas que el que es una más o sea que él encabeza encasillados que la verdad que eso es difícil de superar podríamos tener incluso el 1-2 a Ramírez en el primer equipo y a Devers en el segundo en esa posición de tercera base yo creo que podría ser también ese el orden en que queden ellos dos porque me parece que independientemente de que Devers tiene buenos números no sé si el tiempo le dé para superar a Ramírez y desplazarlo porque no hacemos el ejercicio que se hizo en el clásico tú utilizas a Ramírez en la tercera y dejas a Devers como el bateador designado de ese equipo no lo que pasa es que aquí es por la posición que tu juega ese tema del clásico que por cierto viene noticia del clásico vamos a hablar de eso del clásico también entonces Devers por lo que señala Melvin yo lo coloco en el segundo equipo All Star sembrado me parece que Ramírez va a terminar en el 1 por las cosas que ha hecho por lo que va a terminar haciendo y entonces Devers con los números que tiene debe estar en el segundo equipo Sembrado en el segundo lugar sembrado está Ramírez en el primer lugar ya nadie se acuerda del subcampeo bueno lo que pasa es que son dos equipos y como el otro es dominicano quise darle esa mención de honor el otro es Juan Soto Juan Soto debe estar sembrado en los jardines del All Star este año de grandes ligas lo que él está haciendo fuera de serie con Juan Soto podemos hacer lo que se hacía antes en el béisbol infantil que era que cada inning tú le dabas un turno a Juan Soto cada vez que pasa uno que pasa los tres haciendo baterías sigue haciendo baterías en el siguiente inning Juan Soto abre la tanda ayer pegó el 35 Juan Soto una temporada de sueños George pegó el 45 wow tres temporadas de 45 estamos hablando de dos peloteros que tienen 80 honrones y todavía falta un mes y algo de pelota eso es eso es grande tú te pones a ver Soto la única competencia que tiene Soto en el jardín derecho es Santander pero que Soto le lleva como 70 puntos en bateos 60 puntos en los promedios de bateos y los otros porcentajes ni se diga o sea que ahí Soto no tiene competencia y el otro que debe estar sembrado en ese primer equipo es Emanuel Clase Clase que tiene ya varios años siendo el relevista con más salvado de todas las grandes ligas y este año va en ese mismo camino él no ha recibido como toda la prensa que se merece faltó uno pero sigue Emanuel Clase y me parece que como relevista él debe estar sembrado también en ese primer equipo All Star de MLB y Teoscar Hernández no juega pelota no creo que esté bueno vamos a ver la proyección porque por ejemplo lo único que se le puede comprar en el jardín izquierdo es Jurickson Profar Teoscar tiene más honrones más remolcadas el promedio es muy parecido pero en el caso de Profar le lleva OVP y le lleva IOPS pero en realidad son temporadas muy parecidas a nivel de poder Teoscar le lleva a Jurickson Profar le lleva dobles le lleva cuadrangulares y le lleva remolcadas y debe llevarle defensa me imagino también porque Profar es un mejor jugador defensivo aunque no he visto las estadísticas en el caso de Osuna pero tiene un caso lo que quiero decir en el caso de Osuna lamentablemente le está compitiendo con Otani y desde mi punto de vista hoy Otani es el hombre del primer equipo All Star Osuna entraría a un segundo aunque está bien cerrada esa batalla no me molesta que alguien de repente ponga el caso de Osuna en la mesa y diga que él entiende que sea Osuna el designado de ese primer equipo ¿Cuál es el que ha planteado MLB? Su staff de analistas anoche en su show también hicieron el ejercicio y muy interesante porque ellos plantearon el equipo completo en mi caso el enfoque fue básicamente los dominicanos que podrían estar en ese primer equipo ellos tienen como catcher a propósito de lo que mencionaba Alex me imagino que quizás por el caso de Jainer Díaz que ha estado caliente ellos tienen a William Contreras que sin dudas ha sido un catcher merecido extraordinario ellos entienden que él debe ser el catcher que esté en ese primer equipo All Star en primera base tienen a Vladimir Guerrero que sin dudas como hemos mencionado una segunda mitad fuera de serie pero espérate porque en el segundo equipo ellos tienen a Carl Riley de los marineros pero Salvador Pérez no está jugando y Adley Rochman también Salvador Pérez tiene más poder es más yo pongo a Salvador Pérez por encima de William Contreras yo no es descabellado no es descabellado yo lo pongo por encima yo sigo con Contreras en el primer equipo a eso es a que me refiero él no es descabellado bueno sí él es descabellado al final tiene un caso o sea es debatible entre Contreras y Salvador Pérez es debatible pero tú dejarlo fuera no no dejarlo fuera no el segundo equipo está un poquito fuerte Kessel Marte está en el puesto de segunda base no tiene competencia ahí José Ramírez es el antesalista de la predicción del primer equipo de la primera de grandes ligas en el campo corto Bobby Witt Jr poca discusión también con esa posición y entonces los jardines están Jared Durán de Boston Juan Soto del equipo de los Yankees y Aaron George del conjunto de los Yankees son los tres jardineros que ellos colocan tienen como designado a Chogey Otani ponen a Tari Skubal como pitcher abridor y a Chris Sale a Corby Burns a Satch Wheeler y a Logan Witt es la rotación que ellos colocan en ese primer equipo Emanuel Clase como cerrador y Mason Miller como el relevista de ese conjunto o sea ellos tienen a Clase y a Miller como los dos relevistas de ese primer equipo All Star proyectado según los analistas de MLB para el final de esta temporada el segundo no lo revisé pero ya Melvin dice que no está Salvador Pérez que lógicamente eso no tiene sentido porque Salvador si no está en el primero lógicamente parecía que debió caer en el segundo equipo bueno tenemos a JC vamos a ir al cambio vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos tocando otros temas aquí en Abriendo el Juego Abriendo el Juego